¡Hola! Estamos en la marcha del Orgullo Gay, probablemente no se escuche un carajo si tenga que subtitular que estamos en la marcha del Orgullo Gay. Estamos en la marcha del Orgullo Gay, probablemente no se escuche un carajo en la marcha del Orgullo Gay, probablemente no se escuche un carajo en la marcha del Orgullo Gay. ¡Suscríbete al canal de La Motodiva! ¡Que viva La Motodiva! ¡Que viva La Motodiva, la torta que viaja por el país en moto! ¡Ay, me encanta! ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Guachín! ¡Así se! ¡Aquí se! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí se! ¡Gracias! 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 ¡Forgullo Gay! ¡Vamos a recibir sus infanterias de adolescencia trans! ¡Qué van a dar el próximo discurso! ¡Eso son aplausos por favor! Le damos la bienvenida a Alicentro Fosone, Infancia y Adolescencia Trans, Comunidad, Federación Argentina, EDCVT. Gracias, Infancia y Adolescencia Trans, Infancia y Adolescencia Trans, Infancia y Adolescencia Trans, Comunidad, Federación Argentina, EDCVT. Bueno, tenemos que rellenar este espacio de 15 segundos. Visto y considerando Qué gente rara, mira, mira qué raros son Mira a los otros bailando, míralos, míralos Visto y considerando que No puedo usar la música de fondo porque me agarra El copyright y llegamos a 15 ¡Ah! Es la furana, es la furana Acá estamos con Julieta Ramos Julieta Ramos Es una chica trans Siempre nos encontramos con ella en América Y hoy está acá en la marcha de los 2 gay Y bueno, vas a estar sacando fotos con todo Porque es la diva, es maléfica Pero que está en la moda, eh Gracias Es muy lindo el lugar No, ya vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, básicamente Esta persona habló como si estuviéramos en un cuarto Totalmente en silencio Y como si la persona que filma no estuviera a 3 metros de distancia A lo que no se le escuchó absolutamente un cara Y no voy a terminar de decir la palabra Porque me están por monetizar Y me van a desmonetizar el canal En fin Dice que se viste de esta manera Como una forma de protesta Porque está cansado de los travestis Está cansado de todo lo que conlleva los crímenes de odio Contra las personas gays, transexuales, lesbianas Quiero que miren gente La cantidad de personas De miles de personas Que fueron a esta marcha Creo que estadísticamente superamos a todas las marchas Vamos los putos Suscribite guachín Y no te hagas homosexual